Tosé, dice loco, si tengo que vivir con tos, devuélvanme la tos mía, hijo de puta, ¿qué hago con esta tos? Cagaste, entraste al círculo médico, es el juego del doctor. Cada cosa que te duela tenés que tener los bonos en la obra social. Y después, completa pastillero, pide un turno y vuelve a toser. Por eso, uno a veces entiende la gente que se confía a los curanderos, como esa vieja en Marcos Juárez, que curaba a la papera haciéndote comer siete piojos. Vos sabés que los piojos se los sacaba a los hijos y los ponía dentro de una cápsula. Era como un diclofenac, pero conteniendo material vivo. Y en la entrada de Alvear hay un hombre que es herrero y a la vez es curandero. Y un colega me decía que le pusieron un día así de una, de repente, un lomo de burro enfrente, la puerta de la herrería. Venía un sábado del campo un vago en una chilera. Dada vuelta a la campera, lo de atrás para adelante. Una costumbre de antes cubrirse del frío el pecho, cortando el viento derecho y aplastado sobre el tanque. A lo mejor hacía mucho que por ahí no pasaba. Pero enterado no estaba del lomo de burro, che. Así que imagínense como el vago no sabía, lo agarró como venía, pegó un salto y allá fue. Y quedó desparramado en una de las veredas. Tendido cuán largo era, bocas arriba inconsciente, se fue amontonando gente con los primeros curiosos. Llegó muy voluntariosos el herrero diligente. Vio la cara, acá la espalda. Se agachó a ver cómo estaba y las rodillas clavadas en el pecho con firmeza, con poca delicadeza de la nuca y de la pera. Al flaco de la campera le giraba la cabeza. Que si le había dado vuelta creía el animal aquel. Y metido en su papel y de repente lo cual, les explicaba además aquel puñado de gente. ¿Lo acomodás en caliente o no lo acomodás más? Muchas gracias, muy amable. Cuando los pueblos se terminan, geográficamente solían aparecer los ranchos. Ranchos de piso de tierra donde el día empieza temprano, amanece y canta el gallo. Habían ido a darle una serenata a la vieja croza en los ranchos. Vieja, nos vamos y nos llevamos el cantor, que se canteó a trante de irse, decía la vieja. Y le estaban llevando el gallo para comérselo. La tarde por ser mujer, siempre al final pare noches. Y la noche es la que prende un farol en cada rancho. Rancho de los carreteros, de familia numerosa, muchos chicos, uno con fiebre. Le pusieron el termómetro. Viejo, vení por favor que este chico se nos muere. De 42 grados tiene y todavía está subiendo. Y para leer el termómetro lo apoyaba en el farol la vieja. Así que... ¿Para qué voy a ir a la escuela si no sé leer ni escribir? Dijo Liborio en los ranchos. Por eso empezó de grande. Le preguntó la maestra, ¿qué da la vaca Liborio? Liborio dijo, mondongo, porque era lo que él conocía. Ranchito de las afueras. Hizo pobre de mondongo. Antes en las afueras de los pueblos solía haber un matadero municipal donde se faenaban reces, se carneaba, se hacía carne. Y si bien había un veterinario municipal que controlaba la faena, el personal que trabajaba en los mataderos no era personal de planta del municipio. Trabajaba bajo una figura que se llamaba el recupero. Le daban las partes de las reces para que ellos las vendieran y con eso tuvieran la retribución por la tarea realizada. Le daban las partes que no estaban pegadas a la media red. Le daban el cuero, la lengua, la entraña, el corazón, las achuras que son las tripas de las vacas y el mondongo que es la pared de la panza y que bien limpito es muy rico en la buceca o en el guiso. El Pidio Rodríguez trabajaba en los mataderos. 16 de julio se llama el pueblo. Llegó un día muy mamado del boliche. Él llevaba toda la noche el mondongo. La vieja lo lavaba, otro rancho de las afueras. Lo tendía en un tendal toda la noche. Esos ranchitos de las afueras donde no llega la luz. Ahí se oreaba el mondongo. Al otro día venían los vecinos con puñaditos de moneda a comprar pedacitos de mondongo para darle vida a algún guiso. Única fuente proteica de esa gente más pobre. Llegó mamado del boliche. Le le pidió 3 y cuarto de la mañana. No tuvo mejor idea. A esa hora que ir a darle comer a los perros. Viste lo que discutí con un borracho. Y a esa hora la vieja quiso explicarle y el dale con que pelés rubio. Así que agarró una cuchilla a cabo blanco. Esa cuchilla de trabajador de matadero filosa. Cortaba un pelo en el aire. Salió afuera a lo oscuro. Cortaba el tendal y le tiraba a los perros. Los galgos, unos artistas. Se arqueaban en el aire y se lo abarajaban. Plac, plac, plac. Y lo abarajaban y lo tragaban. Y así como lo tragaban, hacían unas arcadas los galgos. Y el pidio al oscuro con la cuchilla en la mano le gritaba. ¡Ah, les repugna el mondongo! Le había cortado un pullover que la vieja tenía tendido afuera. Así que esos ranchos uno viene. Rancho de los Dimartinos. Tenían muchos gatos los viejos Dimartinos y caña contra el techo para secar chorizo. Cuando querían comer chorizo estaban viejos y bichocos para subir hasta arriba. Tiraban un gato para arriba. El gato se abrazaba de un chorizo. Estaba todo calculado. El hilo no soportaba el peso de la bestia y el chorizo. Se cortaba y caía al piso. Espantaban el gato y rescataban el chorizo. Lógica de las colonias. Gente de las chacras. Los viejos de Alta Italia, La Pampa. Cuatro viejos, solterones, todos sordos. Malllevados los viejos. Esos viejos de campo, unos pelos en las orejas. Sí, los viejos. Las cejas, un entretejido. Parecía un corredor, las cejas acá, gris. 87 gatos tenían para cuatro viejos. Es mucho. No había quien los manejara. El más vivo de los gatos vivía arriba de la mesa. No los dejaba vivir tranquilos. Estaban los viejos tomando sopa. El gato se refregaba. Franelero así los hacía quemar. Jugaba con la manito. Le volteaba el jarro del vino. Espujaba la galleta redonda. Se caía al piso para los otros gatos. Se metía a la fuente del puchero. Escarbaba en el zapallo. Impresentable el gato. Podés creer que el más viejo de los viejos. El más sordo. El más solterón. El más renegado. Un día estaban comiéndose a cobardó. Sin avisarle a los otros. Dejó la cuchara. Se limpió la boca. Fue a la pieza y trajo la escopeta el 16, hermano. Sin avisarle a los otros. Sordo de mierda. Podés creer a quemarropa. El pobre gato le tiró un tiro con la escopeta el 16. Al lado de los otros comiendo. Una humareda. Un olor a pólvora en la cocina. Claro. Y la vibración le descalibró la radio. ¿Me entendés? Y la radio hacía... Y el viejo entre el humo le decía... ¿Qué precisás? ¡Otro tiro! ¡Mierda! Se creía que era el gato. Así que de esa gente venimos. Liliana Sena. Finalmente... Mi homenaje a los chacareros del país. Porque estos gringos abuelos nuestros, cuando vinieron a colonizar la patria, cuando a veces eran cuentapropistas o tenían un oficio, cuando hacían una diferencia, no podían comprar estancia. Compraban una chacra. Distintas regiones del país. Las fincas de Mendoza, las chacras de los valles del...